Ha empezado Tecnimotors Y el cuadro de Cybertel Celestes Estos son chibolos, ah Cabeza Cybertel tiene la pelota Último partido de la primera jornada De Liga Empresas Ahí lateral para Tecnimotors Buena ¡Uh, qué buena jugada! ¡Cuidado, gol! ¡Qué buena jugada, gol de Tecnimotors! 1 a 0 1 a 0, ahora Tecnimotors Error en salida ¡Ay, lateral! ¡Ay, lateral! ¡Falta! ¡Ay, falta! ¡Tiro libre! El remate El remate ¿Está con Jim ¿O es Buso? Ah, es Buso Yo pensaba que era Jim Sale Cybertel ¡Qué buena! ¡Qué buena! Falta para afuera ¡Pelota muerta! ¡Pelota muerta! Se le quedó la pelota Se le quedó la pelota El rechazo El rechazo El rechazo ¡Qué buena pelota! ¡Y, y... y... ¡Falta! Tiro libre Tiro libre Del último partido El arquero ¡Falta! 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 No tiene suplentes, ¿no? Ah, sí, tiene ahí Están ahí Están que están en otro lado No los vi Se viene el Ciberte Pasó Ganaste, Gni Motors Uno a cero ¡Qué buena, golazo! ¡Golazo! Uno a uno Uno a uno ¡Golazo! ¡Ay, ese arquero! ¡Ay, ese arquero! No agarra ni a su mujer Dos a uno ¡Qué abusivo! Dos a uno Dos a uno Pasó Pasó ¡Cuidado el arquero con la rodilla! ¡Ah! Lateral Estamos en Liga Empresas Último partido de hoy ¿Qué pasó? que buena pelota afuera pelota arriba cuidado lateral y ahora ah decidió mal decidió mal el 19 de Cibertel cuidado ¡Cuidado solo! ¡Ay, arqueo! ¡Ay, arquero! De lo que no ha agarrado este arquero, eh. Parece cobrador de la S. Dos a uno. Y... No, no. No, 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 nada, nada. Muy bien, árbitro. Y acá se la quitaron en salida. ¡Y tapó el arquero! ¡Corner! ¡Tapó el arquero! ¡Rateral! ¡Hola, sobrino! ¡Qué buena pelota! ¡Ay, ay, ay! ¡Saca de fondo! ¡Dos a uno! ¡Dos a uno! ¡Dos a uno! ¡Tiro libre, cobrado el árbitro para Tecnimotors! ¡Barrera! ¡La pelota no salió! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol de Ciberte! ¡Tres a dos! ¡No, árbitro! ¡Tres a dos! ¡Dos a dos! ¡Dos a dos! ¡Dos a dos! ¡Dos a dos! ¡Qué buena pelota! ¡Ah! ¡Ah, y era para el tres a dos! ¡Balón! ¡Balón! ¡Estamos en el Liga Empresas! ¡Gracias a Cancha Perú! ¡Gracias a IFA Siete! ¡Ah! ¡Lateral! Se cobró, sin peligro, ahora, ahora, el rechazo lateral Dos a dos, se emparejó el partido, primer tiempo Dale, flaco Y gol, afuera, se fue la pelota, ¿no? Se fue, se fue ¡Qué buena! Pasó el rechazo Estamos en la Liga Empresas Mano Último partido Ahí tiro libre Chocó la barrera Le quedó solito para que le pegue Pégale El rechazo Dos a dos ¿Qué pasó? No No, así no Pero ese arquero, ¿de dónde lo han sacado? Por Dios ¿De dónde han sacado este arquero? Tiene más bien una pinta de vender limones en el mercado de Surquillo Le faltaba arquero, creo que lo han traído Y se agarran los huevos, encima increíble Por Dios ¿Pero está tapando con bus o con jean? No entiendo hasta ahora Ahí tiro libre Tiro libre Torneo de la jornada de Liga Empresas Dos a dos Señoras y señores Ha acabado el primer tiempo Dos a dos Dos a dos ¡Suscríbete al canal! 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 solo en el tres a dos se fue el cabezazo el rechazo un lateral más pasó el rechazo a medias y ahora si verteran al ataque ya se acomodaron los rojos que error del doce suelta la pelota hermano que buena que buena golazo 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 en si vertel a partir de que cambiaron de arquero tres a dos tres a dos tres a dos que buena golazo y el arquero se molestan con el doce todos se molestan con el doce y por qué carajo no lo sacan ahí saca de fondo todo el mundo se molesta con el doce pero nadie nadie lo saca por dios me desespera todo el mundo lo fastidia al doce arquero hoy arquerito buena 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 solo gol y bueno después pedimos porque nos vamos a un mundial se viene nuevamente tecni motors primero si vertel solo gol en cuatro a dos gol cuatro a dos cuatro a dos y eso con arquero y medio con medio arquero si vertel está ganando con medio arquero increíble cuatro a dos lateral agradecemos a la gente de Liga Empresa Perú una vez más nos permiten estar con todos ustedes muchas gracias a todos en serio gracias Lucho, Pablo agradecemos a la gente que trabaja en Canchas Perú hay un lateral más cuatro a dos el rechazo arriba siga el centro afuera el centro afuera se va a divertir ay salieron mal uy aquí está el centro mano un abrazo fuerte para todos se va a continuar con van a continuar con los últimos del partido después de este tiro libre nos vamos y y y y y y y y y Gracias. 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 Gracias.